Muy buenas tardes y bienvenidos al coloquio que vamos a tener con Juan Costa con motivo de la publicación de su libro Multicapitalismo y que es el segundo evento de los que venimos haciendo este año. Esperamos que poco a poco podamos ganar la presencialidad que hemos tenido siempre y poder volver a contar con ustedes aquí en el auditorio y poder tomarlo algo también arriba como siempre, pero mientras tanto seguiremos con esta fórmula hasta que vayamos solventando los problemas de la pandemia o acostumbrándonos a vivir con ella o probablemente las dos cosas. Juan, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Juan Costa es exministro de Ciencia y Tecnología en los años del 2003 al 2004. Ha sido secretario de Estado de Hacienda y de Comercio y además ha estado en el Fondo Monetario Internacional y ha sido el responsable global de la responsabilidad social de lo que llamamos ESG ahora en St. John, que le llamáis ahora EY. Juan, bienvenido y muchas gracias. Y te voy a hacer la pregunta que hago siempre a todas las personas que vienen aquí a presentar un libro, que es la que hay que hacer a todo valiente que se dedica a ser escritor, que es por qué escribir este libro, que además en tu caso no es el primero, con lo cual eres reincidente. ¿Por qué escribir este libro? Bueno, en primer lugar, gracias Santiago por la invitación y por darme la oportunidad de presentar el libro hoy, esta tarde, aquí. Gracias a Deusto también por el apoyo que me ha prestado en el trabajo y en la publicación. Y bueno, gracias a todas las personas que nos están siguiendo de una manera muy especial. Quiero agradecerle al alcalde de Madrid que haya decidido seguir la presentación, porque además estamos en un momento de campaña, de elecciones en Madrid, ¿no? Y bueno, y todas las personas que tienen responsabilidades políticas están un poco en el cuerpo a cuerpo del día a día, ¿no? Y además felicitarle por el magnífico trabajo que está haciendo al Frente de la Alcaldía de Madrid. Yo creo que todos los que vivimos aquí o nos sentimos madrileños, aunque sea nuestra segunda residencia, pues estamos realmente orgullosos y muy agradecidos al trabajo que se está haciendo. ¿Y por qué escribí el libro? Bueno, pues yo creo que no hay una sola razón por la que escribí el libro, pero creo que un libro te da una oportunidad, ¿no? Que es una oportunidad de crecer al menos a nivel interior, poner un poco orden a tus ideas, reflexionar, intentar construir y decir algo. Es decir, yo creo que cuando escribes un libro, aparte del aprendizaje que supone, el intentar documentarte, el intentar aclarar las ideas, ¿no? Que de alguna manera quieres compartir. Creo que es un instrumento y una plataforma que te permite conectarte e intentar alcanzar un equilibrio entre lo que tú crees o piensas a nivel interior, ¿no? Y lo que quieres comunicar. A mí la verdad es que yo creo que dentro de la... Cuando escribes un libro, que es un camino largo, porque el libro al final es parte de lo que tú piensas en tu vida y de cómo te has construido humana y profesionalmente todo, pero tiene una parte, ¿no? En la que hay mucha labor de creación, mucho análisis, estudio, reflexión. Y luego otra parte que para mí es mucho más dura, ¿no? Que es cuando estás intentando plasmar eso en ideas y poder comunicarlas, ¿no? Pero esa parte te exige un consumo de energía muy notable, ¿no? Pero, bueno, es una oportunidad, ¿no? Creo que todos, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de comunicarnos más, ¿no? Otto Scharmer, cuando habla de los liderazgos en el mundo actual, habla de que liderar hoy en cualquier faceta de la vida, incluso en la construcción personal, es comunicarte con el entorno, conectar con el entorno, entender el entorno, ¿no? Y para entender el entorno hoy, en un mundo tan complejo y tan cambiante, necesitas utilizar todas las facultades de la inteligencia, ¿no? De la mente, del corazón y de la voluntad, ¿no? Y bueno, y eso es lo que he intentado hacer un poco en el libro, compartir algunas reflexiones. Desde luego se nota, porque yo creo que el libro tiene un esfuerzo y yo creo que tocas un tema tremendamente complicado y yo creo que es muy interesante y con una profundidad y una honestidad que yo creo que lo que haces es poner en él, en hacernos a todos pensar sobre algo que es muy relevante, que es el futuro del capitalismo, de los mercados financieros, de cómo tenemos, quizá, planteas sobre todo un problema de medida, dices que estamos midiendo mal y yo creo que además haces un planteamiento crítico, o sea, el libro pretende llamar la atención y en ese sentido te quería preguntar un poco como lo de los peluqueros, cuando te vas a cortar el pelo, dice Toros o fútbol y a favor o en contra, ¿no? ¿Es un libro a favor del capitalismo o es un libro crítico con el capitalismo o puede ser las dos cosas? Bueno, yo soy un defensor del capitalismo y un convencido del capitalismo y no puedo, no concibo mi vida ni personal ni profesional sin el capitalismo, ¿no? De hecho, bueno, pues he tenido la oportunidad de participar en la política económica de los gobiernos de Aznar, en el equipo económico, he tenido la oportunidad de trabajar en el Fondo Monetario Internacional, como has dicho, y he tenido la oportunidad de dirigir un negocio a nivel global de una multinacional, de Iguay, toda la consultoría y auditoría de sostenibilidad y cambio climático, y he vivido en el capitalismo durante las últimas décadas. Pero el hecho de que sea un firme defensor del capitalismo no creo que sea incompatible con, de alguna manera, destacar que hoy el capitalismo atraviesa una crisis de confianza. Y la realidad es que, si ves las encuestas globales, tres de cada cuatro personas piensan que el sistema es injusto, la mayoría social piensa, no confía en el sistema, de forma mayoritaria. En España, las encuestas reflejan que aproximadamente un 60% de la población piensa que en los próximos cinco años su vida no va a mejorar y eso contrasta de manera radical con el sentimiento y la percepción sobre el capitalismo en otras economías. El capitalismo claramente ha tenido éxitos incontestables a lo largo de las últimas décadas. Si hablamos incluso de modelo de convivencia a nivel global, pues se ha impuesto sobre el comunismo, ha conseguido en los últimos 30 años que 3.000 millones de personas se incorporen en la economía de mercado, ha reducido la pobreza en dos tercios a nivel global, ha aumentado la democracia en el mundo. En 1989, en el momento de la caída del muro de Berlín, había 50 democracias en el mundo, en 2018 100 democracias en el mundo, y yo creo que esos son éxitos incontestables del capitalismo. Pero creo que el capitalismo que hemos vivido es un capitalismo en el que la economía de mercado y el mercado ha tenido como fin la creación de riqueza financiera. Y ha medido el éxito político y social, el éxito de las empresas y el éxito de los gobiernos a través de la creación de riqueza financiera. Y eso que ha funcionado durante 40 años hoy ya no es suficiente. Hoy tenemos que pasar de una economía de mercado donde el éxito político y social es la acumulación de riqueza financiera a una economía de mercado donde el éxito político y social, el éxito de la empresa y el éxito de los gobiernos sea no solo la creación de capital financiero, sea también la creación de riqueza ecológica y la creación de riqueza social. Porque el concepto y las dimensiones de valor han cambiado notablemente. En los últimos 40 años la economía global se ha transformado. La economía global es más intangible, tiene unos retos de empleo distintos de los que tenía hace unas décadas. La economía global y la globalización ha transformado el medioambiente en el planeta y ha convertido el medioambiente y el capital ecológico en un recurso escaso. Antes no era un recurso escaso. Y además la economía global, que es cierto que a nivel global ha conseguido reducir las desigualdades en el mundo porque ha provocado la emergencia de Asia y desde la revolución industrial la desigualdad en el mundo había aumentado. Hoy, en los últimos 40 años, sin embargo, y sobre todo durante la globalización, la desigualdad en las economías avanzadas y en las democracias liberales ha crecido a nivel país. Y el capital social es un factor de éxito notable hoy. Y esto tampoco lo mide los indicadores y los instrumentos que tenemos para medir el éxito político y social. Sin duda, el problema número uno que tiene el mundo no es cómo se mide el éxito político y social. Pero todos los problemas que tiene la sociedad global o la sociedad española no se van a poder resolver si no cambiamos la forma de medir el éxito político y el éxito social. En ese problema de medir el éxito, tú empiezas el libro con un planteamiento que es muy agresivo. Eso te lleva a ese esfuerzo tan grande, a ese consumo de energía tan grande que te ha supuesto el libro, que es plantear el tema como un problema de valor. El valor es una referencia ética en el fondo, porque valor, unas personas dan, de acuerdo a unos planteamientos éticos, valor a unas cosas, otras personas dan valor a otras cosas. Entonces, quizá, no solamente hay un problema de medida, que lo hay seguro, pero también hay un problema de que no nos ponemos de acuerdo en qué cosas deben ser más valiosas que otras. En el fondo es un poco la responsabilidad de los políticos. No quiero para nada, desde aquí, poner el problema en la política, pero tenemos fórmulas, la sociedad tiene fórmulas de verdad de ponernos de acuerdo en algunas cosas que son valiosas independientemente de la discusión política. Bueno, yo creo que aquí la sociedad civil y el mundo de la empresa va un poco por delante de la política. Creo que hay muchas reflexiones a nivel global de líderes empresariales, de la comunidad internacional, que de alguna manera demandan este nuevo consenso sobre el concepto de valor, sobre qué es valor, sobre qué es importante. Es decir, valor es difícil alcanzar una descripción de aquello que es valor, pero valor al final enlaza con la satisfacción de las necesidades humanas y con el fin último de la economía de mercado, que en el fondo es expandir las libertades del individuo. Y yo creo que aquí también tenemos que plantearnos un poco el fin de la economía de mercado y el fin del capitalismo en función de cuáles son esas necesidades sociales, que es aquello que es importante para la sociedad en cada momento. Porque muchas veces pensamos que el mercado como instrumento al servicio de la sociedad no tiene un fin, y el mercado tiene un fin. Yo en el libro recojo un discurso de Thatcher, que no me canso de volver a él de vez en cuando, que pronunció el 8 de noviembre de 1989, un día antes de la caída del muro de Berlín, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y Margaret Thatcher en ese discurso dice varias cosas que son muy importantes. Realmente el discurso se centra sobre todo en un problema que hoy pocos podríamos pensar que estaba siendo de alguna manera denunciado o sobre el que se exigía una respuesta internacional por parte de un líder político que quizá es uno de los referentes de las políticas liberales en el mundo. Y Thatcher ese día, hace ya más de 30 años, el día anterior a la caída del muro, reclamaba en la Asamblea General de Naciones Unidas un acuerdo internacional para luchar contra el cambio climático. Un político conservador. Y además decía dos cosas que me parecen sumamente importantes. La primera de ellas es que el mercado debe tener un fin y el fin del mercado es crear prosperidad y ese fin no se cumple si la prosperidad que se crea con la producción de bienes y servicios y con el crecimiento de la economía es menor que la prosperidad que se destruye a través de la degradación medioambiental, a través de la contaminación, a través de la destrucción del capital natural. Y eso lo decía Thatcher hace más de 30 años. Y la segunda cosa que decía era que la humanidad, el hombre, había entablado una relación con el planeta y con el ecosistema global que de alguna manera era perversa, en la que el ecosistema global estaba a nuestro servicio y que estábamos saqueando el planeta y estábamos poniendo en peligro el futuro de las generaciones venideras. Yo creo que en esto es muy importante los consensos y los consensos sociales tienen que mover también los consensos políticos. Tengo aquí algunos amigos, como por ejemplo Miguel Sebastián, que ha sido ministro de Industria después de que yo tuviera responsabilidades de gobierno y juntos con algún otro colega hemos planteado una iniciativa, la que debatimos de vez en cuando, para promover un consenso por el clima en España. Es decir, creo que la izquierda, y en esto espero que nadie se sienta ofendido, a nivel internacional ha intentado a veces hacer suyas banderas que son retos y desafíos globales muy importantes, como el cambio climático o por ejemplo la igualdad de género y creo que algunos partidos de derechas y liberales han sido un poco ambiguos a la hora de defender la importancia de luchar contra el cambio climático o la importancia de declararte feminista, cuando el feminismo es luchar y pelear por alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, yo creo que hay cosas en las que necesitamos consensos sociales y consensos políticos que escuchen en la sociedad porque creo que la sociedad está mucho más de acuerdo en estas cosas a veces que la política. Y perdona, me he extendido mucho, ¿no? No, pero te quería matizar. Tú en el libro haces una reivindicación en que el ecologismo no es necesariamente de izquierda. O sea, que realmente, probablemente lo sea en España o es un valor que se puede ligar aquí a lo mejor más con la izquierda pero probablemente en otros países los verdes incluso se votan más muchas veces con lo que allí se llama derecha que con la izquierda. O sea, incluso lo estamos viendo continuamente en el Parlamento Europeo. Y tú reivindicas en el libro que Thatcher es una… que ahora mismo es la crítica del capitalismo radical y el que llaman los neocon, pues al final son todos discípulos de Thatcher. Pero realmente tú reivindicas que ya llamó la atención de esto cuando prácticamente ningún otro líder político lo estaba haciendo. Claramente, ¿no? Y pone de manifiesto una cosa que es muy importante, ¿no? Que es que el crecimiento económico, la prosperidad no es el crecimiento del PIB, ¿no? Y vivimos un poco con ese dogma, ¿no? De alguna manera en la que asimilamos el éxito político al aumento del PIB, ¿no? El éxito de los gobiernos al aumento del PIB. Y el PIB, ni siquiera desde el principio, cuando el PIB pues entra en danza en la escena internacional, a mediados de la década de los 30 del siglo pasado, el precursor o el impulsor del PIB como métrica, que es Simon Kutnets, dijo desde el principio que era una métrica que no reflejaba la prosperidad, ¿no? Y yo creo, por lo tanto, que lo importante es ponernos de acuerdo en lo que mide la prosperidad, lo que refleja la prosperidad, ¿no? Y la prosperidad hoy es muchas más cosas, ¿no? Y ahí es donde necesitamos ese consenso político y ese consenso social, ¿no? Y creo que esto no es una cuestión de banderas, no es una cuestión de derechas e izquierdas, de que, por otra parte, además creo que en una sociedad en la que, y esto me imagino que hablaremos después, en la que el propósito y el fin, el tener un objetivo social es muy importante para las empresas y también para los gobiernos, bueno, pues cuando hay un propósito colectivo, muchas de las confrontaciones que durante el siglo XX han marcado la historia política de las democracias liberales, ¿no? Tienen menos sentido, ¿no? Es decir, cuando el propósito colectivo es crear prosperidad para todos, ¿no? Y crear prosperidad económica, ecológica y social, confrontaciones como cuál es el papel de las empresas, o cuál es la confrontación entre sector privado y sector público, la confrontación entre trabajadores y empresarios, o la confrontación entre medio ambiente y economía, pues no tiene mucho sentido porque si compartimos fines, si compartimos un propósito, todos podemos contribuir a ese fin, ¿no? Pero bueno, quizás de esto podamos hablar luego. Sí, yo creo que luego deberíamos hablar y además aprovechar la mención que has hecho a tu colega para también tratar de entender por qué no encontramos ese consenso y ese acuerdo que tenemos probablemente en el 90% que nos haría avanzar y nos olvidamos de las radicalidades que nos separan. Bueno, pues bueno, luego me encantará preguntarte por eso. Pero quería, por ordenar un poco la conversación, tú defines en el libro realmente tres tipos de capital. Capital que es un concepto filosófico, o sea, capital lo estudiamos en economía, pero el capital realmente es lo que te permite hacer cosas y capital es el stock de valor que acumulas en muchas cosas. Pero tú defines tres tipos de capital que consideras que es lo que hay que hacer crecer. El capital ecológico, el capital que tú defines intangible, que luego también te preguntaré, que es los fondos de comercio y que tiene que ver con la contabilidad, que ahora que hay un tema ahí muy interesante que tú pones en manifiesto, y el capital social. Pero vamos a empezar por el ecológico. O sea, ¿qué es para ti el capital ecológico y qué crees que no estamos haciendo bien o que se puede mejorar respecto al capital ecológico? Bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, el capital ecológico es el capital primero de la economía. Es decir, si no tenemos estabilidad climática, no tenemos un flujo continuado de servicios medioambientales, la economía no puede funcionar, ¿no? Hay un libro muy interesante que escribió un científico británico que se llama James Lovelock, que se llama La venganza de la Tierra, y que desarrolla una teoría que me parece muy interesante, ¿no? Y de hecho, yo en el libro intento aplicar un poco los principios de la lógica de la vida a la economía y a la política, ¿no? Entonces, uno de los principios de la lógica de la vida es que la evolución de la vida y la creación de una vida compleja y diversa en la Tierra es el resultado de la cooperación. Lovelock considera la Tierra como una especie de superorganismo vivo donde todos tenemos un fin compartido, que es contribuir colectivamente a generar las condiciones para que la Tierra se mantenga como un entorno habitable y ha sido un entorno habitable durante los 3.000 millones de años, la cuarta parte en la que el universo lleva existiendo, ¿no? Y esa teoría de Lovelock que reivindica la importancia de la cooperación para el progreso, creo que es muy importante aplicarla a la economía y a la política, ¿no? Pero a la economía, en este caso, de manera singular. Es decir, el medioambiente al final es un input básico para la economía, consumimos servicios medioambientales todos los días y, sin embargo, las métricas que definen, de nuevo, el éxito político y social, el beneficio de las empresas o el éxito de los gobiernos no tienen en cuenta esa realidad. Es decir, podemos tener empresas en las que el beneficio financiero crece y, sin embargo, están destruyendo patrimonio medioambiental que es del conjunto de la sociedad global. Esas empresas pueden ganar dinero y, sin embargo, no están creando valor. Y, por lo tanto, eso hay que cambiarlo. Y el beneficio de las empresas hay que medirlo de otra forma, ¿no? Incorporando todos esos nuevos capitales, ¿no? Si quieres, luego nos referimos un poco a esto. Y ocurre lo mismo con las economías. Si nos vamos a analizar la evolución de las economías a nivel global durante los últimos 25 años, en mediados de la década de los 90, 2015-2020, lo que vemos es que 140 países del mundo han perdido capital ecológico durante ese periodo. Es decir, el stock de capital ecológico, el stock de riqueza medioambiental, se ha reducido. Y, sin embargo, esas economías pueden estar creciendo. Es decir, podemos tener países en los que el PIB crece, en los que las economías crecen, en los que los gobiernos reivindican un éxito político y, sin embargo, esos países son menos ricos y son menos prósperos porque un capital primario de la economía, bueno, pues es un capital que es un recurso cada vez más escaso, ¿no? Si nos vamos a dos indicadores, por poner unos ejemplos, ¿no?, para acotar un poco esto, ¿no? La capacidad de absorción de CO2 por parte de la atmósfera para garantizar la estabilidad climática. Bueno, pues ese presupuesto de carbono, que es todo lo que podemos emitir a la atmósfera como CO2 para mantener la estabilidad climática y evitar que el calentamiento global supere un grado y medio de temperatura, que es un poco el acuerdo político, el objetivo político de la mayor parte de los países del mundo. Ese presupuesto de carbono, hemos consumido ya el 90% de ese presupuesto de carbono. Ese 90% lo hemos consumido prácticamente durante la gran globalización, durante la emergencia económica de Asia. Y, sin embargo, eso está fuera del funcionamiento del sistema económico. Entonces, yo en el libro planteo algo, ¿no? Es decir, si una empresa tiene que pagar para almacenar datos en la nube, bueno, pues probablemente tendrá que tener un coste por almacenar CO2 en la atmósfera. Si no le ponemos al funcionamiento del sistema económico un precio a la contaminación, el mercado no va a poder ayudarnos a resolver ese problema, ¿no? Y, por lo tanto, el capital ecológico es un recurso escaso. El mercado tiene que incorporarlo en la ecuación a la hora de tomar decisiones económicas y para eso necesitamos un sistema de precios, ¿no? No tiene ninguna lógica, y con esto acabo, que tengamos un sistema tributario y unos impuestos basados en un concepto de valor que es el del siglo XX, donde se graba la riqueza, la creación de capital financiero y la creación de empleo. Y, sin embargo, la destrucción de capital ecológico, la destrucción de medio ambiente o la destrucción de capital social no se graban. Tendría mucha más lógica para conseguir que el mercado contribuya a esos fines, que son crear empleo, proteger el clima y reducir la desigualdad. Tendría mucha más lógica que, a lo mejor, las empresas que reinvierten sus beneficios para crear empleo paguen menos impuestos y los asalariados, o si tenemos un reto, que es la creación de empleo, se paguen menos impuestos por las nóminas. Y, sin embargo, la destrucción de capital ecológico paga impuestos. Y, a lo mejor, las empresas que crean capital ecológico tengan unos incentivos. Y las empresas que destruyen capital social paguen más impuestos que las empresas que crean capital social. Y, por lo tanto, de lo que se trata de alguna manera es de reconocer esa realidad. El medio ambiente es un recurso escaso. Lo que no puede ser es que en Europa consumamos diez veces más medio ambiente que en países menos desarrollados. No es ni siquiera ético a nivel global. Yo, por ser crítico con tu crítica y hacerme eco de lo que pueden estar pensando los que nos están viendo, yo creo que hay dos o tres cosas que me gustaría preguntarte un poco como reto a tu crítica. Yo creo que hay un primer tema que, cuando hablamos del momento que estamos viviendo, del agotamiento de los recursos, esa idea malthusiana que estamos agotando el planeta, hay una situación que es tremendamente positiva. Es que, de repente, en cien años, el mundo va a tener ocho mil millones de habitantes cuando esto era imposible ni siquiera pensarse hace cien o ciento cincuenta años. O sea, que estamos viviendo la gran noticia. Algo que nos tendría que alegrar muchísimo es que la gente en el mundo ha tenido un acceso a una situación en general y, sobre todo, empezando por los niveles más bajos de prosperidad, que es lo que tú planteas en tu libro. Pero lo que pasa es que ahora lo que ocurre es que, gracias a que se mueren menos niños y que esto pasa en todos los continentes y que la gente vive más años y vive mejor y con mejor salud, pues ahora somos casi ocho mil millones de personas en el mundo que todos queremos un nivel de vida y ese nivel de vida tiene un coste ecológico. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, que tenemos que usar bien los recursos, pero aquellos países que todavía no han consumido su cuota de gasto ecológico, cuando lleguen a ese momento de prosperidad que están deseando, pues querrán agotar su cuota aparte de mundo, igual que la hemos agotado nosotros. O sea, el problema del consumo de recursos tiene que ver con una buena noticia que es que cada vez hay más personas en el planeta que viven mejor. Bueno, yo creo que lo que planteas es así y además es sumamente interesante el debate que hay detrás, porque por un lado hemos vivido con un cierto axioma o con una forma de pensar en la que pensamos que el capital ecológico es un recurso con límites y que es un límite al crecimiento de la economía. Y el capital ecológico no tiene por qué ser necesariamente un recurso limitado. Es decir, el mercado podría crear capital ecológico. La productividad ecológica de la tierra no es un recurso que esté limitado. La tecnología puede transformar energía en productividad ecológica. Sin embargo, al mercado no le estamos diciendo que crear capital natural tiene un valor, que crear capital ecológico tiene un valor, que crear prosperidad medioambiental tiene un valor. El mercado puede crear capital ecológico. Es decir, si invertimos en deforestación, eso supone la creación de capital ecológico. Yo creo que el mercado ya está creando capital ecológico. Ahora mismo, cualquier empresa que cotice en cualquier mercado mínimamente desarrollado, como no cumpla y tenga mucho cuidado en transmitir que lo hace y que tiene una sensibilidad con el tema ecológico, va a tener un problema muy grave de financiación. Los accionistas no van a querer invertir en esa empresa y va a tener un coste de capital mucho más alto. O sea, yo creo que el mercado en esto se iba por delante. Y el mercado empieza a descontar una serie de parámetros. Uno de ellos es el riesgo medioambiental, el riesgo medioambiental de que la regulación te penalice, el riesgo medioambiental de que el mercado te penalice porque la gente tiene vergüenza a volar de manera reiterada o porque la gente, las personas, el mercado es más vegano o porque apuesta por el slow fashion frente a la moda rápida o porque hay riesgos físicos en materia de clima. Y los inversores eso lo descuentan y entonces toman decisiones de inversión teniendo en cuenta los riesgos medioambientales. Pero es que yo creo que hay que ir muchísimo más lejos. Es que yo creo que el mercado puede crear capital ecológico. Si le damos valor a la creación de capital ecológico, si hay mercados para crear capital ecológico, el stock de capital ecológico a nivel global será mucho más amplio. Y por lo tanto el potencial de crecimiento de la economía global será mucho más amplio. Es decir, el capital ecológico no tiene por qué ser un límite porque el mercado puede crear capital ecológico. Lo único que pasa es que el mercado en este momento no tiene los instrumentos adecuados para hacerlo porque no hay ni la suficiente información sobre qué conductas destruyen o crean capital ecológico ni hay un sistema de precios que premie a aquellos que crean capital ecológico y riqueza para la colectividad global y castigue a quienes destruyen capital ecológico por encima de unos límites. Y por lo tanto yo creo que se trata de esto. Se trata de… es como una tercera vía. Por un lado hemos tenido durante el siglo XX aquellos que han planteado que el crecimiento económico tiene que ser siempre prioritario y primar sobre la protección medioambiental y todavía hay partidos políticos que defienden posiciones de este tipo. Aquellos que están diciendo que hay que frenar el crecimiento para proteger el capital medioambiental del planeta y la estabilidad climática no hay ni un solo gobierno del mundo que defienda el crecimiento cero porque al final eso está asociado a políticas de control de natalidad y a otros factores y por lo tanto solo nos queda una vía. La vía es poner el mercado a crear capital natural para expandir el stock y la base potencial de crecimiento de la economía. El ejemplo de España con los paradores nacionales de turismo que es un ejemplo quizá que puede tener sus límites pero yo creo que es un ejemplo que sirve. No teníamos recursos para mantener el patrimonio cultural en España y ¿qué es lo que hicimos? Poner el mercado a mantener ese patrimonio cultural crear negocios utilizando eso como un activo en los que el patrimonio cultural se mantenía y se protegía. Pensemos en el sector turístico. El sector turístico a nivel global gestiona capital ecológico porque parte de lo que vende son servicios medioambientales. El sector turístico puede ser un gestor de creación de capital natural. Si le damos los incentivos adecuados y le ponemos un precio al medioambiente para alcanzar un fin que es la expansión y la protección medioambiental pero aquí no podemos confundir un poco el instrumento con el fin. El fin es valorable desde el punto de vista moral. El mercado no es más que un instrumento para alcanzar ese fin. Eso nos va a permitir expandir la base de crecimiento de la economía global y que la economía global pueda seguir creciendo y que todas aquellas personas que se incorporan a la economía global puedan tener unas necesidades básicas cubiertas y unas expectativas de desarrollo humano y de libertad. El otro, sí, sí, me parece muy correcto de tu punto de vista. No, pero sí, el siguiente capital que tú defines en el libro es el capital social. Yo creo que aquí volvemos a tener otra vez en parte el mismo problema. O sea, ha habido, yo creo que nosotros en el mundo financiero hemos experimentado de lleno un shock que probablemente es el shock de la época que fue la crisis del 2008, de la cual realmente no nos hemos recuperado todavía. O sea, las heridas siguen abiertas, la economía es muy distinta desde ese momento, pero también tiene que ver con una fractura social que se ha producido en parte por ese desequilibrio que han generado los 8.000 millones de personas en el mundo, de los cuales 4.000 más o menos o han entrado ya en el mundo desarrollado o están entrando y eso, pues lógicamente ha hecho que mucha gente viva mejor, pero en algunos países, sobre todo los que tienen los modelos de democracia más ligada a las libertades, pues se han encontrado con una fractura social que todo el mundo en conjunto vive mejor, pero hay una parte de la población que no vive mejor porque están compitiendo con los que empiezan a vivir mejor en otros sitios. Entonces, ese capital social, ese problema social que mina la confianza en el sistema, tú haces un planteamiento que me parece perfecto, que hay que resolverlo, pero hay que resolverlo partiendo de la base que hay un problema sobrevenido que es que unos están sufriendo porque otros están bien en otro sitio. Cuando a mí la gente me plantea el tema de la desigualdad, siempre es que esa desigualdad que te está ocurriendo a ti, que es muy triste, pero es que hay otros que están generando este problema porque están yendo muy bien. Entonces, desde el punto de vista global, por eso hay partidarios de la globalización y no partidarios de la globalización, pero desde el punto de vista global, si tuviéramos esa métrica, siguiendo un poco las lógicas de tu libro, estaríamos mejor. Bueno, yo creo que la globalización, como dices, provoca dos fenómenos desde el punto de vista social. Por un lado, y lo comentábamos al principio, por un lado, consigue crear una clase media global. Es decir, Asia era la tercera parte de tamaño de economía que Occidente en 1980 y hoy Asia es más grande, la economía asiática tiene un tamaño más grande que la economía occidental. Y, por lo tanto, la globalización lo que ha sido, ha sido un motor de progreso, de prosperidad, sobre todo para lo que podríamos llamar la nueva clase media global. Es decir, todo el colectivo de personas que se mueven en el entorno, o en el punto intermedio entre quienes más ganan y quienes menos ganan, toda esa franja, el 20% de esa franja de la población global, ha sido la franja que más se ha beneficiado a la globalización en términos de crecimiento de sus rentas. Y, por lo tanto, esa es una realidad. Es decir, a escala global, la globalización ha provocado un reequilibrio y, por primera vez desde la revolución industrial, el mundo es más justo, si quieres, desde el punto de vista social. Sin embargo, la globalización lo que ha provocado también, porque las economías avanzadas y las democracias liberales han competido con estas economías, ha provocado que, sobre todo, las clases medias se hayan estrechado. Y esa parte de ciudadanos que hay entre las rentas, entre la mitad de la renta media y 1,5 veces la renta media, pues es una franja más estrecha, una franja que además tiene más costes. Entonces, las rentas se han estancado en muchos de esos países durante la globalización y eso, después de la crisis financiera, es lo que, de alguna manera, aflora y los ciudadanos pierden su confianza en el sistema, porque piensan que la globalización y el crecimiento económico no ha sido justo, no se ha repartido de una forma justa, ha beneficiado a las élites y, sin embargo, su situación no ha sido mejor e incluso, además, son muy escépticos sobre que su situación pueda mejorar en el futuro. Solamente uno de cada cuatro jóvenes piensa que su situación va a mejorar en el próximo año. Al final, eso consolida una pérdida de confianza en el sistema. Si comparamos España con China, y esto es un dato que yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión, el grado de confianza en el gobierno en España es un 30% de la población, el grado de confianza en el gobierno en China es un 90% y España es de los países donde menos grado de confianza existe en el gobierno. En Alemania es el 45%, en Holanda el 60%. Al final, el capital social, de alguna manera, refleja cómo se sienten las personas tratadas por el sistema, si se sienten protegidas o no por el sistema, si pueden confiar en las instituciones, si pueden confiar en sus gobiernos, si confían en el resto de los ciudadanos, y esto es crítico porque cuando el grado de confianza es bajo, al final se incorpora mucho menos en la ecuación el interés colectivo cuando se toman decisiones a nivel individual y eso penaliza el potencial de crecimiento de las economías. Es decir, las economías europeas, uno de los grandes retos y desafíos al que nos enfrentamos es la de recuperar la confianza de la sociedad, conseguir que las personas y los ciudadanos se sientan mejor tratados por el sistema, porque eso marca el potencial de crecimiento de las economías, sobre todo en una economía intangible, una economía intangible donde al final el valor lo tienen las ideas y la cooperación económica. La confianza es básica para la cooperación, por lo tanto, uno de los grandes retos que tenemos en las sociedades avanzadas es recuperar la confianza en el sistema hasta que no la hagamos. El potencial de crecimiento de nuestras economías será muy limitado comparado con el potencial de crecimiento de otros países. Yo creo que los países nórdicos, Oceanía y Asia, claramente, tienen un grado de cohesión social mucho más elevado en términos de confianza en el sistema o en términos de la expectativa o percepción de si el sistema es positivo para las personas o no. Respecto a China, que los chinos tengan confianza en su sistema, que es una dictadura, tampoco nos debería dejar tan tranquilos, pero respecto a China es muy interesante. Ha escrito un libro, el filósofo coreano, de nombre difícil de pronunciar, el señor Byung Chun Han, que el último libro que ha escrito es sobre los códigos éticos de los chinos, más o menos sería el tema. Y entonces, claro, a los chinos copiar no les parece mal, porque para ellos el original y la copia no se diferencian tanto, y para los chinos, que son confucio puro, pues el orden es una cosa que aprecian por encima muchas veces de la libertad. Lo que pasa es que eso, probablemente los occidentales y los europeos, no lo queremos como modelo. También en China no hay ningún problema. Tú dices que se ponga todo el mundo la vacuna y yo creo que no ha habido ningún chino que ha dicho que no quería ponerse la vacuna. Bueno, yo no creo que ni los, no son exportables obviamente los modelos, ni pienso que China sea un referente político y económico en todos los aspectos, para nada. Pero creo que hay una reflexión detrás. Probablemente hay, si volvemos un poco a los principios de la lógica de la vida, y hablamos de la cooperación, hablamos de la apuesta radical por la diversidad o la importancia de la diversidad, y hablamos del propósito y del fin, yo creo que todos son principios de la lógica de la vida y los aplicamos en la economía, la cooperación y el propósito de alguna manera llevan implícito un planteamiento político y económico, y es que la mayor ventaja individual se consigue cuando tienes en cuenta el escenario de mayor ventaja colectiva. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que incorporar un poco al pensamiento político y económico en Occidente y en las democracias liberales. Creo que al final el mayor éxito empresarial o el mayor éxito de una política económica o el mayor éxito individual se consigue cuando hay un grado de confianza en el sistema razonable y eso nos permite incorporar los escenarios de mayor ventaja colectiva. Al final hay que pensar en la economía como un sistema donde no es un juego de suma cero y por lo tanto si yo pienso en el interés de los trabajadores, en el interés de mis clientes, en el interés de mis proveedores, en el interés de la sociedad, tengo muchos más aliados para garantizar la longevidad de la empresa y el futuro de un proyecto empresarial o el futuro de un proyecto económico. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho tú en tu libro anterior, La revolución imparable, describías una cosa que es muy interesante que tiene que ver con esto, pero yo creo que eso no se puede hacer cuando hay confianza y es que en tu época de gobierno conseguisteis hacer una cosa que ahora se critica mucho pero que no es imposible porque vosotros lo hicisteis que es bajar los impuestos y aumentar la recaudación y aumentar el empleo. Bueno, yo creo que eso era parte de estos debates que a veces tienes en política en los que te dicen esto no es posible y no todo es imposible. Es decir, hay cosas que son posibles. Nada te dice que cada vez si lo llevamos al extremo yo puedo estar aumentando los tipos de los impuestos y pensar que voy a recaudar más siempre cada vez que aumente los tipos de los impuestos y eso llega a un momento que no es sostenible. No es sostenible ni en términos absolutos ni en términos relativos desde ningún punto de vista. Es verdad que nosotros bajamos el impuesto sobre la renta en el año 1998 la reducción del impuesto fue entre el 17 y el 18% aplicando la nueva ley la ley que aprobamos entonces a la base de datos de contribuyentes que tenía la agencia tributaria y la recaudación el año siguiente pues fue positiva fue un 3 o un 4% no lo recuerdo. Pero bueno, yo creo que lo importante ahí no es tanto la reducción de impuestos como algo que sí que me parecía importante destacar en política yo creo que en política en la empresa en fin, en la vida creo que hay una cosa que es muy importante que es la palabra y el compromiso. Cuando a nosotros nuestro presidente del gobierno nos dio instrucciones para plantear una reforma fiscal y bajar los impuestos él no solamente lo consideraba una cuestión de política económica y algo importante lo consideraba una parte de lo que yo creo que en los liderazgos está un poco abandonado. los liderazgos creo que requieren tres condiciones de alguna forma la convicción los valores y la ética y la ética creo que la ética es sobre todo aparte de los principios el cumplimiento de la palabra dada el cumplimiento del contrato que tienes con tus electores y este debate lo recuerdo perfectamente porque la reflexión que hacía entonces el presidente del gobierno en aquel momento que era José María Aznar era bueno esto además es parte de mi compromiso yo tengo que cumplir mi compromiso y creo que cuando cumples los compromisos en política eso también genera confianza y eso hace que luego pues tengas un retorno ¿no? Has hablado antes del propósito yo creo que además es una parte muy interesante del libro yo creo que el propósito al que le dedicas un capítulo está muy ligado también con el largo plazo entonces hay propósito en la empresa pero las personas también tienen que tener propósito y tú haces una crítica yo creo que el largo plazismo del que yo estoy totalmente a favor pero haces una crítica al corto plazismo y hablas del capitalismo trimestral ¿no? Sí, bueno yo creo que vivimos en la dictadura del capitalismo trimestral y creo en la política pues también ocurre lo mismo el libro como ves se mueve mucho un poco entre el mundo de la empresa y las políticas públicas no la política no quiero tampoco que nadie saque ninguna conclusión equivocada si no ha leído el libro pero el propósito es muy importante porque las métricas que miden el éxito político y social el éxito de las empresas de nuevo y el éxito de los gobiernos son métricas que imponen en el corto plazismo es decir el PIB no nos permitió ver la crisis financiera con antelación el PIB no nos permite ver la crisis medioambiental y climática ni la crisis de desigualdad social las empresas pueden ganar dinero y sin embargo al cabo de un par de trimestres pueden encontrarse en una situación de quiebra y hemos visto escándalos empresariales a lo largo de la última década el propósito en la vida creo que es muy importante y el propósito además en el libro recojo un poco la filosofía japonesa de Ikigai que hemos comentado Ikigai Okinawa es la ciudad del mundo donde hay más centenarios más densidad de personas que son centenarias por población y cuando preguntas un poco en los estudios científicos y y las opiniones sobre qué es lo que hace que Okinawa sea una zona del planeta donde hay tantas personas que en más de 100 años bueno pues aparte del estilo de vida y otras cosas te dicen que Ikigai es el motivo Ikigai es el sentido de la vida es el propósito esa fuerza esa ilusión que te hace luchar pelear sobreponerte a las adversidades crecer con las adversidades que te hace buscar la excelencia la perfección la recompensa a largo plazo y de hecho creo que si tuviéramos que hablar de el indicador de éxito por ejemplo empresarial la longevidad de las empresas debería ser el indicador de éxito número uno empresarial por lo tanto el propósito me parece muy importante aquí de nuevo voy a voy a referirme a un líder político que que a veces cuando tenemos estos debates sobre el crecimiento inclusivo y el capitalismo de stakeholders bueno pues nadie pensaría que Bush hijo bueno pues defendiera en su primera campaña electoral la necesidad de que en Estados Unidos el crecimiento fuera inclusivo y el crecimiento económico tuviera un propósito creo que el propósito es básico es básico en la gestión de las empresas es básico en la gestión de las economías y es básico en la política yo creo que hace unas décadas era muy obvio que a líderes políticos nacionales les preguntabas cuál es el motivo por el que tú quieres ser presidente del gobierno y tenían un propósito tenían una motivación una finalidad hoy a veces tienes dudas ¿no? sobre si el propósito es una reflexión es una reflexión consciente que un líder empresarial o un líder de una organización ha hecho para bueno incluso valorar si es alguien que puede realmente hacer una contribución positiva en términos de proyecto o en términos de futuro me parece que el propósito es algo básico en la vida respecto a Bush en el libro que es muy importante comprarlo por supuesto y leerlo también funciona mucho mejor cuando se lee hay una historia en el libro que no me resisto a preguntarte porque hablas de alguien un político que entiendo que tú conoces está con un presidente americano que yo entiendo que es Bush que hablan de un líder europeo que yo entiendo que también le acabas de mencionar hace poco y hay una historia que me gustaría que contaras porque yo aunque no lo pones en el libro estoy seguro que es una vivencia personal pero yo creo que es interesante bueno efectivamente hay una historia sobre Bush en el libro porque en el libro intento al principio de los capítulos recoger algún discurso o algunas ideas políticas de referentes políticos a nivel internacional de toda la historia y no solamente liberales intento acabar el capítulo con alguna experiencia personal y bueno y uno de los capítulos lo termino contando una historia una historia en la que bueno pues al final habla un poco también del multilateralismo y la necesidad de la cooperación en la política internacional y me refiero a Bush porque bueno cuando tienes la oportunidad de haber pisado la Casa Blanca bueno yo creo que eso es algo que no se te olvida nunca ¿no? y cuando tienes la oportunidad pues aunque sea brevemente de estar con un presidente de una economía o de un país como Estados Unidos pues bueno tampoco se te olvida ¿no? entonces yo era secretario de Estado de Comercio en ese viaje tenía una finalidad que además tú conoces porque bueno la hemos comentado ¿no? y era negociar y pedir el apoyo ¿no? de Estados Unidos para que España fuera parte del G7 ¿no? recuerdo además que tuve una reunión con el entero subsecretario del Tesoro se llama John Taylor en Beckett House Beckett House es la casa donde se alojan los presidentes electos antes de históricamente ¿no? y bueno ahí tuvimos esa reunión y bueno John Taylor pues nos dio su apoyo ¿no? como esto ha pasado mucho tiempo yo creo que se puede contar ¿no? y en la Casa Blanca pues bueno pues estábamos en el balcón de Truman pues en un pequeño cóctel ¿no? era una recepción a José María Aznar muy reducida ¿no? éramos un grupo muy reducido de personas ¿no? y bueno yo intenté aprovechar la oportunidad de plantearle el tema al presidente de Estados Unidos ¿no? y bueno lo planteé obviamente la conversación fue más protocolaria ¿no? pero Santiago se refiere un poco a la anécdota porque al final todos tenemos una opinión de los líderes políticos a través de los medios de comunicación y luego a nivel humano y personal pueden ser personas pues a lo mejor más auténticas de lo que parecen ¿no? y a lo mejor lo que hizo en aquel momento Bush no era pues hoy a lo mejor podríamos pensar que no es en fin podía ser un poco convencional ¿no? pero bueno estaba fumando un puro ¿no? y y cuando acabó el puro lo lanzó por el marco ¿no? y dijo me dijo it's good for the plants bueno para las plantas ¿no? en fin nada más que eso muy bien en el el tercer eso es la parte final de la historia el el tercer capital al que te refieres el capital intangible yo creo que es muy interesante porque además en aquí hay una discusión que ya hemos tenido y podemos bueno seguir comentando el capital intangible de alguna manera es lo que en contabilidad tú has estado años en una auditora muy importante llamaríamos el fondo de comercio o sea es aquello que queda fuera del 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 valor contable y lo que podemos poner en números en un en un balance y yo creo que lo que explicas en el libro que me parece muy interesante es que realmente el valor que hay ahora mismo de las empresas en el mundo ha pasado de ser un valor muy cerca del valor contable a ser un valor que se aleja mucho de ese valor contante contable y creo que es interesante que nos lo expliques bueno ya es el último capital espero que que nuestra audiencia no esté súper agotada de tanto capital pero el capital intangible sin duda es otra de las revelaciones de los últimos 40 años en 1975 en 1980 prácticamente el 100% del valor de mercado de una empresa en el estándar Ampurs 500 por utilizar un índice de referencia estaba reflejado en la contabilidad estaba reflejado en los en el balance contable estaba reflejado en activos financieros activos tangibles en el balance contable el 85% del valor de capitalización era valor neto contable de esa empresa 40 años más tarde la situación es totalmente distinta el 85% del valor de capitalización de las empresas del estándar Ampurs 500 es valor intangible es decir empresas como por ejemplo Amazon más del 90% es capital intangible empresas como Nestlé el 89-90% es capital intangible empresas como Pfizer más del 90% es capital intangible es decir capital intangible que en muchos casos no está reflejado en la contabilidad porque la regulación considera capital el patrimonio tangible básicamente en general la regulación tiende a considerar gasto la inversión en capital intangible el desarrollo de capital intangible y es muy y fiscalmente no es muy favorable al capital intangible bueno yo creo que puede ser más o menos favorable el capital intangible desde luego lo mejor sería que la inversión en general la reinversión de beneficios no tuviera un tratamiento fiscal divergente en función de la naturaleza de los activos pero bueno eso podría ser otro debate pero el hecho cierto es que si el patrimonio de una empresa que se refleja en la contabilidad porque la regulación tiene un concepto de valor distinto del concepto de valor que tiene el mercado el mercado considera capital el modelo de negocio la cultura empresarial el compromiso de los trabajadores con la empresa la satisfacción de los clientes la capacidad de innovación el liderazgo todo eso la eficiencia ecológica el compromiso social todo eso es valorado como capital por el mercado la regulación no lo considera capital entonces ¿qué es lo que ocurre? que si solamente un 15% del valor de las compañías está reflejado en el balance la contabilidad no refleja correctamente ni el beneficio de las compañías ni el endeudamiento de las compañías ni la capacidad de creación de valor de las compañías y eso al final es una herramienta que condiciona todas las decisiones las decisiones de los directivos las decisiones de una parte del sector financiero sobre todo la banca porque en el private equity es mucho más innovador y está en condiciones en mayor medida de financiar la inversión en capital intangible pero pensemos en una economía como la española España comparado con los países nórdicos Estados Unidos el Reino Unido es una economía tangible la inversión privada en España es un 35% intangible y el resto es tangible es decir es un país que tiene un potencial de crecimiento extraordinario por ahí y además con unos retos de creación de empleo como los que tiene España que son en fin casi el 10% de los trabajadores españoles van a tener que buscar una nueva ubicación en los próximos 10 años si no somos capaces de conseguir que la regulación empiece a considerar capital la inversión en capital intangible no vamos a tener financiación suficiente para crear una economía que sea capaz de construir empleo o crear empleo en unas condiciones como las que necesita España o necesita la economía global al final tenemos que pensar que en los próximos 30 años la economía global tiene dos grandísimos desafíos uno crear empleo para más de mil millones de personas y otro financiar las pensiones en las economías más avanzadas entonces o somos capaces de conseguir que la regulación considere capital lo que hoy es capital que es algo distinto de la misma manera que el concepto de propiedad probablemente pues ha estado construido durante siglos en la idea del patrimonio tangible y está mucho menos elaborado y desarrollado para hablar de la propiedad intangible pero sin duda ese es uno de los grandes retos entonces si las métricas que tenemos por cerrar un poco si me lo permite Santiago que son el PIB y la contabilidad crean y promueven una economía de mercado en la que el éxito político y el éxito de las empresas es crear beneficio financiero o aumentar el PIB tenemos un problema porque el mercado no va a conseguir crear empleo en una economía intangible porque no le da el tratamiento de capital al capital intangible no va a conseguir crear más capital ecológico para evitar que el medio ambiente sea un límite al crecimiento económico y el mercado tampoco va a conseguir mejorar la igualdad y la cohesión social porque la desigualdad social no se refleja en el PIB y el mercado tampoco distingue entre actividades buenas y actividades que no son buenas ¿no? y yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad ¿no? construir un consenso en torno a eso en torno al valor Yo creo que aquí tienes tema y yo creo que este tema que destapas en el libro es muy importante y tienes probablemente hueco para otro libro que habría que dedicar a ese problema de la contabilidad y del regulador que está relacionado o sea el regulador regula aquello que puede ver en la contabilidad y lo que puede hacer formal pero realmente el mercado financiero va por delante o sea el mercado valora cosas que el regulador no abarca y la contabilidad tampoco es capaz de registrar entonces el sistema no funciona o sea los bancos no pueden son inútiles para prestar dinero a proyectos que lo que están incorporando es ese capital y esa promesa de capital intangible que tú estás planteando entonces yo creo que hay un debate muy interesante porque nuestros clientes que son inversores y les preocupa mucho la valoración de las empresas como es lógico es muy difícil valorar el mercado en este momento en los niveles que están muchas compañías porque estoy de acuerdo contigo porque realmente estás valorando cosas que están fuera de todos los circuitos los auditores y la contabilidad no lo abarca y el regulador pues no es capaz de manejar esas variables pero yo creo que aquí lo que nos está indicando el mercado en este caso es que hay que moverse y que hay que tratar de entender lo que está pasando porque el mercado ya está detectando que hay proyectos que a lo mejor contablemente no valían nada y un banco nunca les prestaría pero que el inversor está dispuesto a invertir mucho porque cree que eso tiene mucho potencial además muy alineado muchas veces con los factores que tú planteas como positivos en tu libro yo creo que estamos más o menos si me lo planteas si me planteas escribir un libro sobre eso te pido ayuda lo hacemos juntos bueno podemos hacer una cosa que es interesante que es antes de escribir un libro general el debate entonces el debate que por supuesto es mucho más fácil que el libro pues eso sí que podemos provocarlo y sería muy interesante hay un tema que quería volver y además yo creo que hay yo no sé si los políticos es como los toreros siempre se sigue siendo político aunque ya se ha sido político pero yo creo que los políticos tenéis una responsabilidad en cuanto a recuperar esa confianza y tú lo pones en el libro que hay que repensar las instituciones tradicionales pero sobre todo lo que hay que hacer es un esfuerzo por que la población los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y por eso hay que tratar de conseguir consensos y yo creo que la política por lo menos en el mundo en general pero en España y ahora mismo estamos muy lejos de poder consensuar nada no podemos consensuar la educación no podemos consensuar los jueces aquí los mercados lo que pueden hacer es penalizarnos y cuando pase el tiempo nos acabarán penalizando y las empresas no podemos hacer nada pero yo creo que ese acercamiento de los políticos que son los que deben tratar de mandar ese mensaje a la sociedad de que son capaces de ponerse de acuerdo en algo estoy seguro que te parece que sería importante como un comienzo hacia acercarnos a esa confianza que tú reclamas bueno yo creo que cuando has estado en política en el pasado y obviamente el debate político te gusta y en la sociedad civil creo que todos tenemos también una obligación yo creo que la sociedad civil en España tiene que acercarse un poco más a la política o al menos alzar la voz y elevar la voz ante la política y exigir es lo que estoy haciendo sin gritar pero es lo que estaba intentando hacer bueno no claro pero bueno yo por eso me posiciono a tu lado en esto es decir que comparto la reflexión contigo creo que desde la sociedad civil también tenemos una responsabilidad y creo que la responsabilidad es exigir más diálogo y más consenso en la política sobre todo porque el diálogo y el consenso son un motor de creación de capital social España ha vivido el capital social que se creó en la transición democrática de una manera notable durante varias décadas el consenso creó valor el consenso creó unas condiciones en las que muchos ciudadanos pues pensábamos y nos sentíamos identificados con el sistema y confiábamos en el sistema hoy la falta de consensos en un momento en el que muchos ciudadanos no confían en el sistema hace que el debate político se polarice y que partidos que son populistas y que viven del consumo de capital social y en ocasiones también de la crítica institucional o hasta de la rapiña institucional por utilizar una expresión que a lo mejor es un poco más descriptiva entran y generan un círculo vicioso y por lo tanto yo creo que es muy importante en economías como la española pero en las democracias liberales recuperar la figura y el valor del consenso que de nuevo está vinculado a los principios de la lógica de la vida la cooperación y el diálogo para crear valor de una manera compartida y con un propósito colectivo creo que necesitamos líderes sociales y políticos capaces de unir no que basen su proyecto en la división en la polarización y en la separación eso destruye valor destruye capital social hace que la confianza de los ciudadanos en el sistema se pierda y en esto necesitamos bueno yo he felicitado al principio de la de esta conversación al alcalde de Madrid y no quiero que se sienta incómodo por volver a hacerlo pero pero recuerdo unas declaraciones suyas en una entrevista en la que decía algo que yo recuerdo en mi época política cuando estás en un gobierno tienes la principal tu principal responsabilidad es intentar dialogar y construir acuerdos es decir y esta responsabilidad es mucho más exigible al líder político que gobierna que a la oposición o al resto de los partidos políticos cuando yo tenía responsabilidades de gobierno que a lo mejor eran mucho menos importantes pero pero podía tener responsabilidades de gobierno en Hacienda o en Comercio o en Innovación yo te puedo decir Santiago que cuando quería conseguir el consenso y el apoyo político de la oposición lo tienes que currar un montón es decir tienes que perseguir a la otra parte pero bueno pero vamos pero todos los días a todas horas y ceder además y dejar fuera de la ecuación un poco lego es decir yo creo que el ego es un problema es decir cuando tienes una negociación tienes que estar dispuesto a que el resultado sea insatisfactorio por igual para todos y la responsabilidad de quien gobierna es buscar los consensos y buscar los acuerdos yo creo que España necesita capital social pero vamos de una manera extraordinaria y o los líderes políticos y el gobierno lideran la búsqueda de ese consenso o el potencial y las oportunidades del país serán mucho menores coincido contigo en tu valoración del alcalde de Madrid tuvimos la suerte de que estuviera aquí en un coloquio hace unos meses estamos deseando que vuelva sabe que tiene aquí su casa y me invitas quitando el tema del fútbol pero todo lo demás estamos totalmente alineados con él y le deseamos mucha suerte como hemos hablado de líderes y quizá yo creo que hemos cubierto prácticamente lo que queda es que se compre el libro y se lea yo creo que hemos cubierto bastante bien yo creo partes muy interesantes de tu libro me gustaría hacerte una última pregunta ligada a esos ejemplos que has ido poniendo en el libro pones alguno más es la primer ministro neocelandesa tú propugnas en el libro un tipo de liderazgo nuevo me gustaría que describieras como colofón ese tipo de líder que tú crees que necesitamos ahora mismo bueno no sé si un tipo de liderazgo nuevo yo creo que los problemas que tiene la sociedad global son muy distintos de los problemas que tenía la economía y el capitalismo del siglo XX incluso la visión que podemos tener de las organizaciones tú te has dedicado al mundo de la empresa durante tu vida profesional yo me he dedicado muchos años al mundo de la empresa también en el siglo XX existía una metáfora que era esta de la empresa es como una maquinaria donde hay que mejorar la eficiencia de forma permanente hoy quizá la metáfora para una organización y serviría para un país y con esto centro un poco la cuestión es la de la metáfora de la empresa o la organización es un ser vivo un ser con vida que evoluciona que cambia y donde lo más importante es conseguir que todos los elementos que forman parte de esa organización todas las personas que forman parte de esa organización compartan un propósito colectivo y puedan desarrollar al máximo su energía y su capacidad de aportación los liderazgos tradicionales del siglo XX en el mundo de la empresa bueno pues estaban más basados en organizaciones jerarquizadas y las organizaciones jerarquizadas a veces impiden bueno por unas ciertas inseguridades aprovechar el máximo el potencial de desarrollo y de evolución una sociedad que además es crecientemente compleja y es lo que se llama la brecha de complejidad entre las cualidades o las habilidades que requieren los puestos de dirección y las habilidades que tenemos las personas que podemos estar en un puesto de dirección en un momento determinado pues esa brecha cada vez es más grande y tenemos que correr ¿no? pero creo que que en un momento en un mundo complejo quizá ¿no? por acabar un poco como empezaba al principio ¿no? creo que hay una cualidad de liderazgo que me parece muy importante que es la de aprender a escuchar y aprender a conectar es decir aprender a conectar y sentir el pulso de la sociedad el pulso de la organización ¿no? y no quiero decir que esto sea una cualidad nueva ¿no? pero me parece que hoy es una cualidad especialmente relevante es algo relevante ¿no? también la integridad la humildad la compasión la templanza la presencia yo creo que todas esas cualidades son muy importantes en el liderazgo ¿no? pero me parece que la capacidad de conectar con la sociedad y con la organización y compartir un propósito poner un propósito encima de la mesa y ser capaz de que tu organización comparta ese propósito comparta ese objetivo comparta esa finalidad la capacidad de conectar como decía al principio con las facultades todas las facultades de la inteligencia la mente el corazón la voluntad yo creo que eso es muy importante ¿no? y creo que eso bueno pues nos puede colocar en otra en otra situación ¿no? Muy bien pues Juan espero que a los los que nos han visto y nos han seguido les haya parecido tan interesante como me ha parecido a mí que pasó un rato fantástico muchas gracias y me gustaría despedirte por supuesto que vuelvas pero despedirte con un fuerte aplauso muchas gracias aplausos 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 con un fuerte aplausos Gracias por ver el video.